Los problemas que viene generando la ley de reforma del nuevo sistema privado de pensiones en el país ha hecho que diferentes instituciones y congresistas presenten una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta confusa ley de las AFPs. Y él está influyendo decididamente en todos los medios de comunicación donde sale para que uno pueda optar por la comisión por saldo, que nosotros cuestionamos y recomendamos a la ciudadanía en general que no opte por la comisión por saldo, sino elija la comisión por flujo. Hay una acción de inconstitucionalidad planteada por congresistas, pero no es Jaime Delgado, es Johnny Lescano y otros, y un colegio profesional de la ciudad de Lima, en el sentido de que el artículo 12 de la Constitución Política dice que los fondos de la seguridad social son intangibles. Y yo le aseguro. El doctor Andrés Rizueño Portugal, presidente del Instituto Prodemocracia, respaldará esta acción de inconstitucionalidad que presentó el congresista Johnny Lescano al asegurar que la ley no está vigente al no tener un reglamento con las normativas respectivas. En primer lugar, esta ley no está vigente, porque la primera disposición transitoria y final de la ley indica que entrará en vigencia a partir de los 120 días de publicado el reglamento. La pregunta es, ¿hay reglamento? No hay reglamento. No se ha publicado el reglamento, por lo tanto esta ley no está vigente. Entonces, la ampliación del plazo hasta el 31 de mayo es insuficiente. Rizueño Portugal señala que la diferencia entre el sistema del pago mensual por renumeraciones y el nuevo por comisión de saldo estaría afectando en gran magnitud la percepción económica de cada trabajador, donde solo el sistema a la que usted se afilió sea la más beneficiada. La comisión por flujo, que es la comisión por sueldo o remuneración, las AFP solamente nos descontarán cuando trabajemos. Cada vez que trabajemos, si nos despiden y permanecemos cinco meses, seis meses sin trabajo, evidentemente no nos descontarán. En cambio, la comisión por saldo nos van a descontar, se aplica sobre el fondo. Hay gente que va, claro, hay gente que le falta trabajar 20, 30, 40 años, le queda un largo camino. Imagínese ese fondo, ¿cuán grande va a ser y ahí le van a aplicar la comisión? No, pues no es recomendable. También manifestó que ciertos congresistas de la República se pasaron al mando de los intereses empresariales, como si fueran lobos, dejando en la incertidumbre a los afiliados que podrían ser devorados económicamente por este nuevo sistema privado de pensiones. Los que eligieron en este momento la comisión por flujo, tienen plazo hasta el 31 de noviembre también, para arrepentirse y cambiarse la comisión por saldo. Pero los que ya eligieron la comisión por saldo, no pueden regresar a la comisión por flujo. O sea, por todo lado han puesto los caballos delante de las carretas y Jaime Delgado, que es un lobista de las AFPs, viene engañando a la población sobre texto de defender a los consumidores que en realidad no lo está haciendo. El Instituto ProDemocracia pedirá al Colegio de Abogados que en manera conjunta realicen charlas de orientación para los miles de afiliados en Arequipa con el objetivo de asesorar y orientar sobre los detalles de este nuevo sistema de pensiones.